Bounce 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 Y Bounce A I Bounce Bounce ¿Vale? ¿Alguna chica entonces se quiera bailar con Manu, la verdad? ¿Dónde estaba la chica? Soltera, en el proviso, que se gana la camisa. Aquí está la camisa. Si tienes una, está bien. No importa, verá. Entonces, tú dices, claro, ¿a quién estás viendo? Invítala tú, pues. Invítala tú. Ahora, ¿a él? ¿a él? ¿a él? Ah, qué súper, ya, la verdad. Chavo, ¿de acá? Creo que sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? A Wendy, Wendy. ¿Wendy, el canal de S.B.? ¿Listo? ¿Dónde estás, este, Chavo, la camisa? Vamos a ver. Oye, entonces, este, ¿qué vamos a hablar? ¿Vale chica más? Eh, Wendy, del Salvador S.B., Y, aparte, no te creo, ni le pedí el número, Wendy. ¿Quién va? ¡Ah, la chiqui! Vamos a recordar un poco la chiqui. ¿Ven a este para qué, la chiqui? Para la chiqui, chiqui. Quiero ver, algo otro más. Aquí sale, allá. Ahora las chiquis. ¿Alguien va aquí que va a bailar? ¡Ven a este para la camisa! Son panes de perro. ¡Ah, la chiqui! ¡Nadie! ¡Sobre la sirena! ¡No, hombre, vos quedáte yo ahí! ¡No, vos no! ¿Ah? ¡Ah, la Bessie! ¡Vente para acá, Bessie! Esa mujer así me gusta, ¿verdad? Como la Bessie, venga, venga de para acá. Vamos a mover el bote un rato. Voy a ganar a la perrolete y maestro, maestro, maestro. ¡Nadie! Voy a comer tres más de suficientes porque me dié muerta aquella onda. ¿O sí? ¡Ah! ¡Ey! ¿Pero me vas a poner una baña, va? ¡Claro que sí! ¡Se van a ganar las camisas! ¡Se van a ganar esta rosa! ¡Que me la regaló por ahí! ¿Te la regalaron y vos la vas a regalar? ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, ay, ok! ¡Entonces! ¡Ah, no, no! ¡Con la camisa, con la camisa, con la camisa! ¡Con la camisa! ¡Qué súper! ¡Qué súper! ¡Qué súper! ¡Claro! ¿Sí? ¡Saca todo, saquen todo, saquen todo! ¡Por qué? ¡Eso! ¡Y saca! ¡Abarate y en los pantalones! ¿Sabes otra cosa? Vamos a necesitar a unos caballeros sorteros para que tú ahora eres una chica y los otros caballeros... ¡Chivo, chivo, chivo! Puedes traer a unos caballeros... ¡Abarate! No, espera menos, pues al teléfono te traerá... ¡En los canciones! ¡Abarate! 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 ¡Ahaha! ¡Vamos! El monstruo de la laguna Este es el Wigg Toma el reto Suena, duro Trae, 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 traeami Trae, 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 trae Para abajo Para arriba Trae, trae T El monstruo de la NC El jefe de la NC Ahora los caballeros acá, adelante, como bailan, solos y abandonados, quieren escuchar, le digan, ¡suétala! ¡Vamos! Para abajo, 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 para ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Y los aplausos para esta chica ¡Vámonos! Yo creo que en la visión tenemos una chica que su balón es ya ¡Sí! Dice que le gusta bailar hasta abajo, hasta abajo y hasta abajo ¡Sí! Una vez más y listo, bailan con ellas una vez más ¿Ustedes son? ¡Vámonos! ¡Aquí se mueven más las chicas! ¡Pasátelo para otro lado! ¡Vámonos! 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 ¡Bravo! este tipo iba para allá o para abajo hombre este diablo agárrenle a la chica pues igual que a la chica va a ponerte 4 dale dale agárrenle 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 es todo es todo tío vamos a ver agárrenle a la chica va para adelante para adelante para adelante aquí sobre el libro ahí agárrenle 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 20 9 2 car 2 3 3 4 2 0 1 5 Y dale la madrugada, dale la madrugada. ¡La vas a matar! Que un gran aplauso a esos bailarileslassefam alignados. Gracias, y vamos a entregar entonces a hacer la entrega oficialmente de las camisas a ellos, vamos, fregáselas, pero tú vas a, a la que bailó contigo le vas a entregar a esa, vamos a entregarse la otra cosa, esa es la tuya, la chica, es de ella, entonces, es de ella, ok, denle un fuerte aplauso y les piden a la escuchita la verdad, gracias, eso sí, son conjuntos primeras, vamos entonces.